Quiero comentarles un poco que esto que ustedes acaban de ver, nosotros lo aplicamos en supermercados, automercados. Todas las personas nuevas que ingresan a automercados tienen que vivir. Funciona. O sea, ustedes se llevan ahora dentro de ustedes una caja de herramientas y tienen un reto de llevarlo a la práctica en sus empresas. Nosotros tenemos más de 10 años de aplicarlo y funciona. Funciona ¿por qué? Porque somos el referente en servicio al cliente en Costa Rica. Y ahora, ¿por qué yo estoy aquí? Bueno, porque sí funciona, también queremos mejorarlo, queremos pulirlo, queremos hacerlo todavía mejor. Así que yo se los recomiendo en la práctica. Todos los empleados en automercado pasan tres días en un aula recibiendo eso. Y definitivamente hace la diferencia. Y en estos momentos, cuando un cliente visita nuestros supermercados, dice, ya sé por qué son diferentes. Y todo está en función del servicio. Así que los invito a que lo pongan en práctica, porque definitivamente doy fe de que funciona. Por más de 10 años lo hemos hecho y nos da un gran resultado.